Bueno, mirá, era una obra que estábamos esperando hacía varios años, porque hace como seis años atrás, más o menos, vino un ingeniero de Nación, andaba haciendo el relevamiento de las escuelas agrarias, la escuela del campo, y por un plan que se venía, y bueno, nos preguntó a ver qué necesidades teníamos, le dijimos, tomó nota, y bueno, esas cosas que uno dice, no, por ahí no va a venir nada, y hace tres años surgió la primera licitación, que tardó en luego en ser aprobada una empresa, digamos, y este año, bueno, volvió un ingeniero ya con la intención de tomar la obra y a ver si lleguíamos con las mismas necesidades y qué intenciones teníamos, y hubo un reacomodo de algunas partes de la obra, y finalmente empezaron, así que no lo podíamos creer cuando comenzaba. El monto es de 4.700.000, que en un principio eran mucho menos, era un millón y medio, y luego se reajustó por las necesidades, ¿no? Y bueno, y esto viene de Nación, viene de un plan que es del Banco Mundial de apoyo a la educación rural. Teníamos dos aulas, se hacen tres aulas más a continuación, que en realidad tienen el tamaño y la forma del aula, pero una es para laboratorio, otra es para sala de faena, que es para elaborar carnes cuando se trabaja o se elabora algo. Luego, a la par, viene un pasillo de unos cuatro metros de ancho, y del otro lado del pasillo, oficinas como dirección, secretaría, baños. Y luego también, por otra parte, lo que era el Zoom del club, se le cambian todos los techos, se le cambian las ventanas, se le cambia luego el piso, la cocina también se demolió, lo que era la parrilla vieja con los bañitos, eso también se demolió, se hizo una nueva cocina. La matrícula anda siempre alrededor de 70 o 80 chicos, si bien ahora tenemos algunos menos, porque al mudarnos para allá se complica para chicos que viven por esta área. ¿Cómo está funcionando? Estamos en las Tunas, en la escuela primaria de las Tunas Rural, y hay una escuela que, al lado de la escuela, las escuelas rurales eran muy comunes que tuvieran la casa de la maestra. Entonces, lo que era la casa de la maestra, tenemos las aulas, y lo que es la escuela, en las aulas tenemos los dormitorios de los chicos, porque el terreno pensionado, precisamente, y el espacio es menor, por supuesto, pero igual estamos bien, estamos cómodos, ahí nos dio una mano el consejo escolar. El plazo es un año, desde el inicio comenzaron a mediados de marzo, más o menos. Primero fue tímidamente, después ya fueron trayendo más gente, y o sea que esperamos, si bien ellos dijeron, no, para el fin de año va a estar, esperamos por ahí, para marzo, poder estar acá. Entonces ya, tener tiempo para mudarnos, porque tenemos que volver de allá y organizar, y bueno, va a haber que hacer una fiestita, supongo.